Muy buenas a todos en Legends y aquí seguimos un día más en Doubles y es que bueno, hace un par de días ya sacaron, es que el fin de semana me pillan muy loco y no puedo grabar cosas así, cosas así. Entonces el caso es que, que pasa Epic, crack, momentito que estemos, estamos aquí en plena grabación, vale, ahí, si quieres venir conmigo te subes a la fuente. El caso es que estamos aquí para ver un, bueno, para ver, vamos a ver varias cosas hoy porque vamos a hacer unas cosas muy locas hoy, pero bueno, el caso es, nos centramos, nos centramos, nos centramos, nos centramos, da un like, suscríbete, pero nos centramos. El caso es que hace un par de días sacaron en, vamos a ir, vamos a ir a verlo aquí, mejor, mucho mejor, bien, nos sacaron una información en la cual dijeron, oye, que en vez de estar haciendo el típico programa de desarrollo que teníamos siempre en la página web, han dicho, oye, vamos a hacerlo a partir de ahora así. O vamos a poner ahí cosillas en hojas de ruta y vais viendo. Vale, os resumo rápidamente, vale, porque aquí hay muchas cosas, ¿no? Bueno, te dan la bienvenida y dices, uuuh, bienvenida, pues ya está, bienvenidos somos. En reserva, ¿qué nos ponen en reserva? Teníamos cuestiones como las mascotas, teníamos cuestiones de trabajo social y demás y tal, que han dicho, che, que no nos interesa, hacemos, uuuh, uuuh, y lo han lanzado por el lado. Ya está, pues no hay problema, de momento, obvio de las mascotas. ¿Que molan? Sí, pero en tablets todavía no, no lo ven lógico ahora, pues ya está, tiene muchos problemas como para meterse con mascotas. ¿Os imagináis? Encima ahora con todo lo busco de las mascotas, es una locura, nada, nada, nada. ¿No ponen la sección de vivir? Bueno, pues la sección de vivir básicamente es lo que está en live, lo que tenéis ahora mismo in situ, el vínculo, los uscas, el pase, la escalada, el reforjado, todo. Lo que tenéis ahora mismo en activo. Luego nos ponen el sistema de pruebas, y dices tú, estamos testeando este tipo de cosas. Esto, las pruebas, básicamente es lo que en el doble experimental es lo que nos van a sacar, ¿vale? Y lo que están trabajando en ello, como diciendo, a ver si funciona, ¿vale? Rediseño de rueda de gestos, no interesa a nadie, pero ahí lo están moviendo. Y el trabajo de abridor de núcleos, esto ya sabéis que el trabajo de abridor de núcleos, básicamente la gente decía, tengo 2.000 millones de núcleos, ¿qué hacemos con ellos? ¿Solo puedo abridores 1? ¿Ponemos un botón de 10 en 10? Pues se está trabajando en ello, ¿vale? Ya está, no hay mucho más historia en eso. La producción, pues la producción es básicamente lo que están trabajando para que nos llegue lo siguiente, ¿vale? O sea, sección de producción, pasa a pruebas y después a vivir, a vivir a live ahí a lo nuestro, ¿eh? Entonces, está trabajando en una temporada radiante, la siguiente evidentemente ya lo desvelan, sí o sí, porque era algo que quedaba, porque decían que neutral lo iban a hacer, con lo cual, radiante. Pero, pero, ojo, ojo cuidado, ¿eh? Ojo cuidado porque están pensando no en hacer una escalada típica como las que tenemos ahora, sino meterlo en una isla y decir, ahí te busqué la vida con los behemoths. No saben cómo lo van a hacer, pero están pensando en eso, ¿vale? O sea, que están pensando en quitar las escaladas y cambiarlo por todo islas, que les ha molado el rollo y quieren islas. Bueno, pues ahí están con ello, ¿vale? Están ahí con ello. Eh, terrenos de caza privados, ya sabéis, nos dijeron que, bueno, que habían escuchado a la comunidad y que iban a meter terrenos de caza privados. Pues, están produciéndolo, ¿vale? Están produciéndolo para que llegue. El trabajo de ensayos, ¿qué es esto el trabajo de ensayo? Bueno, pues, básicamente para que las pruebas sean más accesibles para los sliders, sin dividir... O sea, vale, estamos hablando de, evidentemente, de la muchacha esta. Esta muchacha lo que hace con su vida es, básicamente, ponernos retos, ¿vale? Dicen, nuestros primeros objetivos detrás de este trabajo son, haz que las pruebas sean más accesibles para más sliders, sin diluir la dificultad, y haz que las pruebas sean más justas y variadas de forma que desafían a los jugadores. Básicamente, lo que nos comentan aquí es, oye, ahora mismo, lo que son los trials, ¿no? Los retos estos heroicos, indomables, y no me acuerdo ni cómo se llaman, los normales y los indomables, ¿no? Me parece que algo así. Bueno, igual. El caso es que cuando te vas a pegarte con un Vegemove que está todo chetadísimo, básicamente lo que premia es el cargarte lo más rápido posible. Bueno, pues han dicho, hombre, pues a lo mejor la rapidez no lo es tanto, y equivale un poquito más la calidad, así que le están dando una vuelta de tuerca a ver cómo hacen eso, de cambiarle para que en vez de solo rápido sea, pues también a daño o alguna cosa así, no sé. El caso es que le están dando una vuelta a los tallas, ¿vale? Porque también se hacen muy repetitivos y ya ves que la gente se queja mucho ya. Reparación de heridas. Bueno, pues básicamente que están trabajando en cómo hacer el nuevo sistema de heridas. A ver, para que lo den un enfoque un poco mejor. Porque dice, sí, es que... ¿qué hacen las heridas? No lo sé. Bueno, pues básicamente tú lo que haces con una herida es acelerar la rotura de una parte. Ya está, ¿vale? Para que lo tengáis. Bueno, pues eso, que no se siente muy bien y eso, y quieren modificar el daño de herida, a ver cómo lo trabajan. Bueno, pues ya está. Pues ahí están con ellos. Y luego viene el evento de marea primaveral, ya sabéis, el de recoger los huevos con los conejitos y eso de última vez. El que no lo sepa, pues bueno, básicamente se trata de correr detrás de muchos conejos para coger huevos. Y detrás de huevos, para cogerlos también. Nunca lo habías pensado, ¿eh? Venga, en fin. Bueno, es igual. El caso. ¿Y conceptos? Bueno, pues se están trabajando en muchos conceptos. Para nuevas armaduras, para nuevos pases de cacería, la fauna para mejorarla, con bocetos y demás. La escala erótica. ¿Qué le pasa a la escala erótica? ¿Queremos desafiar a nuestros jugadores más hábiles y hacer una idea de la rotación de pichos, de pichos, de pichos, de una escalada que rotarán siempre? Vale, vale. Vale, el tema de las escaleras, lo que están intentando hacer es básica. Bueno, intentando. Lo que están pensando es que, de las que ya tienen, decir, bueno, pues esta semana o este mes, la escalada de fuego va a ser tremendamente difícil. Y al mes siguiente o a la semana siguiente va a cambiar, ¿no? Como hacer un poco más difícil algún tipo de escalada en concreto una semana. Para que digas tú, bueno, pues esta semana no la juego y juego las otras. Eso ya, cada uno ahí a lo loco. Depende si lo necesitas o no o quieres un reto. Eso ya, cosa. Nos están trabajando también en portales en los terrenos de caza, en las islas. Que, ¿a qué viene esto de los portales? Bueno, pues si tú empiezas a pensar y encadenas la nueva temporada radiante, con unos portales específicos y meterlo todo en una isla, ¿qué te parece? Si cogemos y mezclamos en una pequeña isla, te metemos de gemustos radiantes para que te los cargues y una vez que te lo cargas, se te abre un portal para ir a otra zona de esa isla. Y cuando te lo cargas, se te abre otro portal y a otra zona. En una escalada, pero en las islas. Pues eso es lo que están pensando. No sé en qué acabar todo esto. Y siguen trabajando en el reworking este de las células como han hecho ahora, en plan de esta salvadura le quito esto, le pongo esto, le cambio aquello y a ver qué tal para que funcione y se vea mejor. Se me está yendo como la luz, se me está nublando y espero que siga habiendo luz suficiente. Yo creo que sí, ¿no? ¿Se me ilumina bien la cara? Bueno, pues eso, sigamos. Pues básicamente lo que nos trabajan es en eso. Ahora vamos a ver todo este tipo de desarrollo aquí, con lo cual, pues nada. Volvamos al Razzgate. Pero, 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 antes de volver al Razzgate, antes de volver al Razzgate, vamos a ver una pregunta interesante que me estáis haciendo muchos últimamente, demasiados, y así vamos viendo un poquito en el interior de la gente por ver mis vídeos, a ver si le responden un montón de cosas. Bueno, el caso es que me esté preguntando constantemente, oye, las armas exóticas, oye, la forja calabérica, claro, he sacado una build de críticos ahí, top, y claro, la gente está diciendo, pero es que yo no tengo la forja calabérica, ¿cómo puedo conseguirla? Bueno, pues no puedes ahora. No podéis conseguir las exóticas, ni los tintes exóticos de momento. Lo quitaron con el reforje y dijeron, no sabemos cómo lo vamos a poner. Ya os lo diremos. Bueno, pues un usuario en red y les ha dicho, oye, los tintes, las armas exóticas, ¿pa, cuándo? Y le han dicho, cuidado, los tintes heroicos volverán en el próximo parche, y el otro más adelante. ¿Vale? Así que de momento, oye, y no todos, tampoco vendrán todos los tintes, ¿vale? Pero sí algunos. Es decir, que ya están viendo la forma de poder otra vez recuperar esos tintes de alguna manera u otra. Con lo cual dices, bueno, pues, oye, pues, a ver, a ver, pues eso, ¿no? Irnos metiendo ya, que la gente está ahí con ansia. Yo les enseño ahí buis con la forja cadavérica, se vuelven locos todo el mundo, ¿y cómo consigo la forja cadavérica? ¿Cómo no la consigo? Pues no puedes. Y claro, se vienen abajo, se vienen abajo, pues ya está. Venga, que tenemos cinco sillas. Vamos al rasgue, ahora sí. Bueno, pues ya estamos en el rasgue, y de nuevo aquí, ¡uh, uh, uh! A tope. Vale, una de las preguntas que me habéis hecho esta semana ha sido básicamente, oye, ¿puedes hacer el tema este de los rumores y demás? Que, por cierto, todavía no los he tocado y loquísimo, mira, los rumores, mira, 0 de 60, 0 de 60, 0 de 60. ¿Cómo hacer esto de los rumores rápidamente? Porque quedan tres días, lo mismo hasta el último día, no me meto con ello, porque tengo muchas cosas que hacer. Pero, ¿cómo voy a hacer yo esto de los rumores? Bueno, pues explico. Básicamente lo que he pensado es, a ver, ¿qué es lo que te dicen aquí? Que tienes que matar vegemuts, ¿vale? Con martillo. Dice que te da igual dónde, ¿no? Las cacerías con un amigo cuentan como dos. Y como no te especifican qué tipo de vegemuts y lo que tienes que hacer, bueno, pues básicamente te vas a las islas, campos de batalla. Te pillas, a ver, en la primera no, en la segunda tampoco, en la tercera, en la tercera, de nivel 2 a 4, con arma de nivel 20 o de 10 para arriba. ¿Y cuántos vegemuts tienes? 1, 2, 3, 4, 5. Facilísimo, sencillo, para toda la familia. Te metes con un colega, vas a una isla pequeñita, te los cargas a cuatro patas que le des sin querer, ¿vale? A cuatro patas y un puñito de escape, ahí los tienes. Te los vas cargando a uno, pum, sencillo, para toda la familia, en un periquete. Y ya tienes, solucionado, ¿vale? Ahora, ya tenéis como hacer los rumores rápido, si aún estáis liados con ellos y os cuesta y esas cosas que no, pues vais a la isla, vais cazando normal, que en cuatro días si jugáis así dos, también lo sacáis y vais progresando a la vez. Eso ya para vosotros como queráis. Si tenéis poco tiempo como yo, pues hacéis lo que yo os he dicho. Otra cosa más que me habéis dicho, correspondiente a los rumores. Oye, ¿me puedes enseñar cómo cazar un arma inesperado en menos de cinco minutos? Venga, pues vamos a ello. Nos vamos aquí a misiones. ¿Por qué? Porque las misiones lo tenemos fácil, listo y sencillo. Tenemos dos opciones, ¿vale? Bien, te vas a misiones de explorado y aquí lo tienes, ¿vale? Y además, más o menos es sencillito, ¿vale? No te viene un nivel de dificultad muy alto. ¿Qué no? Pues mira, te vas a escalada, te vas a escalada a terra y te haces la 1.13. Y seguramente te salga. Y como son niveles facilillos, pues te lo harás fácil. Y la 10.50 lo que puedes hacer es que si te sale el primero, pues es muy sencillo. Y te lo intentas cargar con cuatro tíos en... ahí en cooperativo y a lo loco. Que vas tú solo, pues venga, vamos a... Uy, va, que se me ha dado ya. Misiones. Explorado. Y llamar a la aeronave. Dices, vale, ¿pero qué voy a ir uso? Bueno, pues tenemos aquí una build super majísima. Vale, sí que estoy tapando abajo a la derecha, ¿vale? No os preocupéis. Todo fluirá. Y el caso es que he retocado un poco esta que teníamos aquí. ¿No? Sí, vale. Esta es la que hice para la build de crítico, que simplemente podéis hacer así. O sea, como es un tipo planta, pues le metéis el eléctrico, ¿vale? Ponéis astuta afilada, le unís con lo que queráis y ya le ponéis ahí caña, ¿vale? Y ya lo tenéis. Que no, con esta misma lo vamos a hacer igual. Y si no, pues tengo aquí otra que estaba echando también otras pruebas ahí en plan, eso sí, no tiene forja calabérica, porque muchos no tienen forja calabérica, pues he dicho, pues una sin forja calabérica. Ah, eso sí, como es solo un vegemut, tío, hay que currárselo un poquito, le damos caña y lo hacemos sin glaciar. ¿Vamos a tope? ¿O no vamos a tope? ¿Hay que cagárselo menos en cinco minutos? Pues habrá que darle chicha, ¿no? Venga, pues ya está. Entonces, bueno, pues veis aquí un poquito más o menos lo que tengo con la esta, pero venga, no ha buscado todavía, ¿no? Pues venga, os la voy explicando rápido, ¿por qué? Porque vamos sencillos. Y como veis, voy súper... Uy, se me haría un like por lo menos. El caso es que, bueno, pues ya sabéis, llevamos las hojas encadenadas del torregador, perdón, que se me vaya la voz por todos lados. Es que, uy, es rapidísimo, tengo mucha prisa. Entonces, le unimos los colmillos y le ponemos disciplina y dominante. A tope, si no tenéis disciplina, pues le metéis otra cosa, no pasa nada. Eso podéis cambiar con cualquier otra historia. Uy, vamos volados, increíble. Le metemos una de casco infernal con astuta, para darle ahí chicha. Le metemos el tras, si no tenéis el del tras, podéis probar, por ejemplo, el de... el de... el de Reza Kiri, que no me sale la palabra, menos mal que lo ponéis. Reza Kiri, vale, con astucia también. Vale, le cambiáis un par de células y no pasa nada. Ahí vamos a tope, por cierto, esta la ha metido con frenética, que también le da más fortuna. Ahí vamos a lo loco. Mira, aquí os he metido una más sencillita, le hemos metido la puñadora de enlaser, también le podéis meter alguna con depredador. Hoy vamos a loquísimos, con célula iracunda. Ahí vamos ahí a tope con todo. Le metemos los pasos volcánicos del charro, me parece que era esto, ¿no? Esto del charro, del charro. ¿Cómo lo ponéis arriba? Es un concurso interesante. Le metemos los pasos de furia a estos volcánicos, con furia y con disciplina. Furia porque te viene y disciplina porque se la damos. ¿Por qué? Porque quiero ir a lo loco con disciplina. Normalmente disciplina probar. Y ya aprovecho y respiro un poco, que parece que no me encuentra... No me encuentra, ¿no? ¿Dos minutos catorce? Pero bueno. Pero bueno. Tenemos problemas de esporas, de verdad. Bueno, nosotros seguimos a lo nuestro. ¡Uy! Que se me va esto. Vale, ya está. Por un momento... Venga, en fin. Seguimos a lo nuestro. Bueno, entonces se queda la cosa con astucia. Nivel 6, ¿vale? Con un 10% de pulida de golpe crítico, 30 de daño de golpes críticos, disciplina y a tope, un 15% con la mitad de salud de la vida y esas cosas. Dominación, un 60% que hemos aturdido, pero ahora le vamos a dar cuando le aturdamos. Le vamos a meter furia, le está por el 50% por debajo de la vida, le vamos a hacer un 25% más de daño, ir al cazador para cuando se enfurezca, ya entonces va a ser solo la panacea, si le da tiempo. Que seguramente no, pero bueno, a lo mejor sí, quién sabe. Le metemos un poquito de... ¿Qué le he puesto? Conducto, pues conducto. ¿Queréis otra cosa? Pues otra cosa. Aquí ya sabéis, la de la célula de aquí y tal. Vamos con el pangar, por cierto. ¿Era del pangar? Sí, era el brillo del pangar. Luquísimo. Y le metemos un poco frenético para que nos quite la vida a la mitad y le demos caña. Y en vista de que lo mismo... Hay problema... ¿Qué le pasa a esto, Begebut? Bueno, pues hago un corte y ya veremos a ver cuando volvemos con esto. Mientras voy a mirar el móvil un ratillo. Me he metido una escalada finalmente, 10, 50 terras porque el otro me obligaba a hacer lo que viene a ser la visión, ¿no? De... Ojo, que se me va, no se me va. La misión de la abuelita estrega que era recoger las setas primero, con lo cual todo eso te cuenta para el sistema de misión. Entonces, o sea, para el sistema de combate, con lo cual era, pues, a ver, un poco rollo, ¿vale? No os voy a engañar. Entonces, 10, 50, ¿vale? Me he metido solo, no se ha salido, porque de hecho, esta es la segunda vez que lo intento porque la primera no me ha aparecido, ¿vale? Entonces, no se ha salido lo que viene a ser aquí el colega. Vale, uy, mira, me ha envenenado, me ha tumbado, esto es una auténtica locura. Pero, a ver, espera, no corres tanto, que ya estamos acabando. Bueno, ya está, ya me lo he cargado mientras os explicaba esto, ¿vale? Que, creo que en menos de 5 minutos lo hemos hecho, ¿no? Fácil y sencillo para toda la familia. Entonces, cuestión, yo voy a dejarme matar ahora para, es que claro, no sale el tiempo de tal, pero si yo me voy aquí a rumores, me dice, a ver, a ver, mata a un embermín explorado en menos de 5 minutos, completado. Perfecto, pues ya está, ya lo tenemos, ¿vale? Rápido, sencillo para toda la familia. Escalada 10, 50 y lo primero que os encontráis, yo creo que ya con el vídeo de hoy, suficiente, ¿no? Ya está, suficiente, nos hemos relajado un poquito, hemos encontrado esto, así que fantástico. Yo os digo, es que lo de la misión de la abuelita estrega, al final, lo que te hace es, primero tienes que recoger las esporas y luego ya ir tal vez a gemud, con lo cual se pasa mucho tiempo y todo te cuenta de combate, con lo cual no vale. Así que aquí sí, 10, 50. O luego también lo que he visto, es que no os aparece en Mermen, pues buscáis, o cargáis el mismo mundo otra vez para que os salga en cualquiera de las islas y con un montón de gente que os ayude, pues con un poco de suerte lo hacéis en menos de 5 minutos. Ahí ya depende de la gente que te toque, si lo haces con colegas y esas cosas. Así que yo creo que ya el vídeo completito, bastante guay, así que nos vemos en el próximo. Dale like si te ha gustado, suscríbete para más contenido como este, o peor, o mejor, incluso, no sé, igual, pero el caso es que va a ver más y con muchas cosas que vienen ahora. Así que eso, nos vemos. Adiós, chao,